Es por eso que al encontrarme entre la bifurcación Una decisión entre dos opciones que parecen importantes Inevitablemente tengo que averiguar por internet De qué consecuencias traen cada misión Para asegurarme de cada decisión Para al menos asegurarme de sacar Al menos el final bueno de los juegos que juego No me enorgullece Y ciertamente me traigo spoilers feos Pero al menos termino los juegos con una satisfacción Mayor de haber sacado el mejor resultado No sé yo sería al revés Cuando saco el final malo es así como Verga entonces como sacas el bueno Lo que me pongo a averiguar es como chingados Así como cuál es el mecanismo No cuál es el final pero como chingados El mecanismo no La historia Ahora bien tirándole un poquito de Sombra al ki La neta sus decisiones fueron pésimas Porque es como muy difícil sacar El peor final Eso te pasa cuando juegas puros juegos de Nintendo Y lo paso como para hombres Shade Shade Pero no el de Kitsi está puerco No sé qué pedo con su playthrough Pero sí Las peores decisiones de la historia Creo que tienes que tomar las peores decisiones Para que te salga lo que le salió al Kitsi Sí, está puerco Así de este Wow Lo intentaste hacer Es que aparte hay unas como muy obvias Hay unas muy sutiles Indudablemente En Mass Effect Todavía tiene el lujo de que algunas decisiones son Sutiles Pero hay unas que son Muy, muy, muy obvias Muy, muy obvias Así como Salvar Una canasta de ¿Cómo se llama? De gatitos Recién nacidos O comer bebés ¿Qué prefieres? Uh I'm gonna go with lunch Yo digo que es hora del I want my baby back Baby back Baby back Es hora del lunch Y traje babero No hay puro hit O sea No Ha habido sube y baja En los 22 años Ha habido sube y baja Pero aún así No podría decir Que no hay una película del MCU Que sea Mala Abrumadoramente mala Abrumadoramente mala O sea Hay aburridas Hay aburridas Este Dark World Este Y la de Hulk Pero este Como que fuera de esas A mí me gusta la de Hulk Pero a quien no me gusta Es la de Iron Man 3 Iron Man 3 es not great No, no está genial Pero no A mí me gusta más Thor 2 Que Iron Man 3 Supongo That's like an opinion That's like Your opinion man Me está Me está pisando los talones Y me está vetando cosas No Tu banana Guardo Rubberman Quedamos igual Banana Nada más que al revés Ahora Rafa ganó No, no, no Gané Digamos que Estoy agarrado No perdiste una vida Güey Eso es ganar en este universo Toda la carrera Vas a ver que nadie lo va a tocar Never Ahí está Y será la perdición del Chia Sí, eventualmente me va Ahorita la última vuelta Tengo cero monedas No, pues sí Adrián está como muy De hecho sí Adrián lo veo medio perdido ¿Qué hubo Adrián? Ay, güey Creo que el hecho Uno está atacando Porque Adrián va separado Sí Entonces quiere atacar a huevo Al Al uno Al que vaya mejor De los dos Sí Y no puede Porque está ahí Rafa ¡Ande! ¡Me la estaba guardando! ¿Qué pedo? Te caíste ¿Pero cómo? Pues brincaste O algo ¡Virga! O sea ¡Uh! ¡Snap! Así pasa en este juego ¡Snap! ¿Qué pedo? ¿Viste eso? Todas las otras carreras Me pasó justamente Eso ¡Snap! La tenía guardada Esta Esta cocha roja Todas las cochas rojas Tienen el nombre De pinche negras ¡Felicidades! ¡Perdedor! Ah, no El de Wii Sí, cierto No, el de Wii U ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¿Se pegó a ti? Sí Quería que fueras papil Estuvo lidiando Con ello un rato ¡Guau! Lo mandaste a Tau Sí Esa 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 madre te quería muerta a ti No, tío Yo lo vi todo Fui testigo ¿No sabes su speechy Donkey Kong, güey? No, supongo que es por el Toast ¡Ay, no mames! ¡Ay, sí, prendo mi estrella infinita ¡Fuck you, Luigi! ¡Fuck you! Este juego saca lo peor ¡No! Y ahí va el otro Soy yo, güey ¡Ah, sí, sí, es cierto Tú eres Mario ¡Y Luigi, puto! ¡Míralo! ¡No! Si te checaste es la movida La movida trono ¡No mames! ¡Fállase todo! ¡Represente Snap! ¡Represente 3GB, 7 y 8! ¡No mames! ¡Me sigo chocando con la! ¡Ya valió! ¿Ya? Ya, ya valió Van a hacer humo ¡No! ¡Vamos a repetir esta pinche carrera! ¡Wow! Estoy impresionado It was kind of impressive Retry, I guess Me quedo sin una vida más Quítate el pinche Porque como en la mierda ¡No! ¡Fuck! Tercero ¡No! ¡Well! ¡Represente! Me empujó Ya Ya Hasta todo ¡Ya, gato! ¡Pero dispara ya! ¡No puedo! ¡Le diste! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Le diste y se quedo! ¡No mandaste a octavo lugar! ¡Le quitaste todas las últimas monedas que le quedaban! ¡No mandaste a la fregada! ¡No! ¡No! ¡Pero cómo puede ser si los tenía los otros dos! ¡Tenía pinche a Donkey Kong en frente! ¡Los tenía frente! ¡Qué pedo, chaps! ¡No mames! ¡Lo te mandó a la verga! ¡No te pasas de mierda, güey! 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 ¡Tú los viste! ¡No te pasas de mierda, güey! ¡Tacar una moneda, pendejo! ¡No mames! ¡Pero sa! Quieren que vaya rápido. ¡Garagolfzat! ¡No puedo tocar a nadie porque estoy cero monedas! ¡No he podido grabar uno desde hace rato! ¡Ya tengo dos, güey! ¡Ah, pinche! ¡No me toques! ¡No vamos a alcanzar! ¡Rafa te jodió! ¡Rafa te jodió Royalee! ¡Sí, güey! ¡Y una vasita en la concha! ¡Tenía dos puntotes en frente! ¡Y como el más rojo, güey! ¡Se chas bien! ¡Te jodió como los grandes, Rafa! ¡Sí! ¡No estás mamaditas! ¡Bueno, es que te pego! ¡No, no estás mamaditas, no! ¡Fue a tu casa! ¡Y mató a tu promigénite con una daga! ¡Eso es lo que hizo! ¡Ay, este juego está muy puerco! ¡No mames! ¡Esperemos que se estén divirtiendo! ¡No vayan stupid thumps! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¿Qué vas a hacer? ¡Qué! ¡No mames! ¡No! ¡No sirve! ¡Pensé que se... ¡No mames! ¡No mames! ¡Uy, qué pedo! ¡No shortcuts! ¡Buenas noches! ¡No shortcuts! ¡No mames! ¡Buenas noches, Rafa! ¡Buenas noches, mi dulce príncipe! ¡Que un montón de pedos te canten! ¡Eterno desea juego! ¡Qué pedo! Mira, lo que voy a hacer es que... Voy a intentarlo de nuevo. El que no arriesga no gana. ¡Chinga su madre! ¡Vámonos! ¡No, y aún así voy en Quito, güey! ¡No, vale y verga! ¡No, voy, voy, voy! ¡No, Quito! ¡No, voy a perder! ¡No, estoy dando cava! ¡Ya, no sé qué! ¡Desconcentrante! ¡Ya deja de cagar bananas, pinche! ¡Me estoy creando la última! ¡Oye, sí, qué pedo! ¡Chuggy Gong de mierda! ¡Ya llenó el escenario de bananas! Sí, así de... ¡No, no, no! ¡Más bananas! ¡Yo tengo más bananas! ¡Yo soy la máquina! ¡I can do whatever the fuck I want! ¡Ya deja de darme un guícito! Quiere que hagas esa madre. Y se ve que tienes ganas de hacer ese shortcut. Hazlo. Pero hazlo bien. Mira ya, estás más cerca del auce. ¡Bien hecho! ¡Felicidades! No vas a llegar ni al final. Y Rafiki se acaba de resuscribir y por cuarto mes consecutivo, seis en total. Mi mamá dice que ya no me gaste mi dinero en gordeo, pero mi mamá no está aquí. Entonces, ¿está bien? Está bien. Tú haz lo que quieras con tu dinero. Haz lo que quieras con tu dinero. ¿Quién vive cuando sea tu dinero? Así es, mientras tanto sea tu dinero. Aparte, tú trabajas, ¿no? Sí. Eres maestro, me parece. Sí. Y maestro. Entonces ya da chingada. Es tu dinero, ¿no? Gasta todo en los gordos. Te invito. Te reto. Digo invito. De Escuela Pública Federal, así que me suscribo con el dinero de sus impuestos. Está bien, la banda paga. Me regresan un poco. Panchito Zed, Dono 10 Bits. Esto es para el Centro Juvenil 3GB. Rafita Kun con hábito de monja. Ok. Ah, caray, ¿por qué voy a tener hábito de monja? Y Damián se robará el internet, como lo hacía en Burger King, dice Black Darkness. Le pasaremos la contraseña, para que ella sea un hombre de bien. Sí, la del porcho, la del coco es esa, justamente. Sí, es la del coco. Y los premios de consolación para los niños, que claramente sus papás no les ayudaron. Yo soy, ¿qué? Yo soy Florida. Claro que lo eres. No, no eres Florida. Florida es esta lisa. Ah, sí. Porque lisa tiene, son los colchones. Ah, sí. Y tiene una naranja pegada. Tiene una naranja, sí. Florida. No me acuerdo entonces que era Rafa. Idaho. Idaho, no sé. Creo que sí, yo soy Idaho. Claro que sí. Claro que lo eres, Rafa. Papelito, nada más. Ah, no mames, el de Cabo Miedo. El de Cabo de Miedo. Señor Miedo. Hola, señor Thompson. Homero Thompson. Hola, señor Thompson. Mire, cuando yo le digo a usted, hola, señor Thompson, usted me dice, hola, muy bien, enterado. Hola, señor Thompson. Cuando yo le diga, hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Bueno, hola, señor Thompson. Creo que era usted. Ah, gran momento, gran momento, gran momento. Yo una pregunta que si nos gusta el capítulo de la escuela de payasos, es bueno. Es bueno. Oh, no, el bucle. Homero, se está quemándola. No, creo que el que más me saca, el que más risa me da, es cuando están con el mafioso. Ah, sí, pero, ¿cómo nos vas a matar si no sabes quiénes somos? Y se... Así de... ¿Se los mueve? Muy buena, Crustillas. Así de... Estoy confundido. Buena esa, Crustillas. ¿Qué pasó? Ah, la píldora, ¿para qué? ¿Para que se me va bajo el agua? Qué bueno, porque es supositorio. Eso no me lo puedo tragar. Qué bueno, no te preocupes, porque es supositorio. Arcane James 173, hay que pavimentar y continuar con nuestras vidas. Continuamos con la noticia de un derrumbe de una mina donde mil robots has quedado atrapados. ¿Qué va a hacer el gobierno para que en esta situación... Vamos a repavimentar y a continuar con nuestras vidas. Goa 141 donó 10 bits y dice... Solo vengo a decir una cosa, y pinche Rafa, cuando juega Mario Kart, tira más mierda que argentino en el Mundial de Fútbol. Tú no lo tienes al lado, perro. Sí, pobre Adrián, lo va a dejar sordo del lado izquierdo. Sí, como... Dude, chill. De hecho, me acuerdo de un episodio de La Niñera, que el señor Sheffield se está quedando sordo, y no saben por qué. Y luego se da cuenta... ¡Ay, señor Sheffield! ¡Raitón, baja a desayunar! No sabemos por qué se está quedando sordo. No mames, ¿de Saifield se hace que me acordé? De los skins de pudín. ¿Cuál era la de los skins de pudín? Que yo, este Constanza, lleva de postre, este... Solo la costra de pudín. ¡Chi, Constanza! Es que ahí, además, son unos mierdas. Esa serie es muy buena. Lo que es muy bueno es estar ahí Lein viendo el paciente inglés. Sí. ¡Solo muérete! ¡Solo muérete! ¡Ah, el abogado! Con capa. Con la capa. Es que se me da la capa. Por este pasillo, por favor. El abogado con capa. Yo quiero un T-Bone. Me gustan mucho los T-Bones. ¿Sabían que me gustan mucho los T-Bones? Me gustan mucho los T-Bones. Es que yo soy fan de los T-Bones. Oye, ves una buena idea. Yo también quiero un T-Bone. ¿Te gustan los T-Bones, Jeremy? Sí, sí, me gustan. ¿Te gustaría que te dijéramos T-Bones? ¡No! ¡No, no, maldita sea! ¿Cómo le cuesta su apodo a ese güey? ¡Coco! ¿Coco? ¡Coco! Porque está como chango. Porque cuando llega con... Creo que llega con su jefe. Y no se vale que a él le digan ¡Qué tío! Mira, lo parece un mono. Dark Angel dice... Algo chistoso es que siempre que me dispongo a ver un stream de Arturo sale una pregunta sobre porno. Sí, nos ha pasado. Nosotros también de repente nos metemos así como... No, no se pone así. No es tan celote de Nintendo. ¡Ay, qué mal! Punto. ¿Qué no te gusta y nos ha visto Gatis? Con los años la ha ido bajando. Sí. Se ha vuelto más soft con los años. Sí, sí. Porque antes... ¿Cómo que no la has visto? Tenemos que remediar eso. ¡Chill! Y ya valió madre. Y Adrián por eso vio Blas de Aristóteles. Y también Robin Hood. ¿También ha visto Robin Hood? Sí. Robin Hood no está tan mal. Se la arruina también. ¿Por qué? Porque le pregunté a cada rato un montón de cosas así. ¡Ya basta! No quiero perder... Me gusta mucho esta película. No me la arruines. Y la quitó. Cuídense que el proyecto siga vergas. Posata aguante la vizcola con Tonaya. No mames. Verga. Verga. Bueno, de una vez vamos por los colchones y un tehuacano. Sí. Para aguantar. Para aguantar. La semana. para que no caiga pesado la bicola con tonaya mínimo tengas algo en la panza te vas a ir puro colchón bimbo de naranja que a poco hay otros no ya no hay planos no son los de they were too fucking sad yo no sé si sigue vendiendo colchones hace mucho tiempo no veo quien sabe este bimbo masa en bolsa muchas colchones vimos masa masa cocinada en bolsa la pusimos en un chantel le dimos la vuelta y empate lagers ¿tomaste lager? sí es mala ¿no? it's not dreadful es así no peores no no es orina de caballo no no es orina de caballo no me gusta la dosiquis cualquier cerveza light es horrible es peor no es una bot light o una sí desafortunadamente sí bot light no sabe no sabe de lo mejor no no es fanta pero bueno tampoco es un charco de la calle por si algún día bueno esa es la fanta de tamarindo si es que algún día llega a ver hemos descubierto que podemos vender fanta de tamarindo ahí en todos lados la embotellamos y la vendemos ah dios bendito sabe a cólera perdón ah no mejor si recuerden banda este podcast es patrocinado por fanta no no lo es estaría cabrón que tuviera su patrocinado ojalá algún día nos patrocine fanta estaría vergas pero estaría seguro que nos dejara hacer estas bromas sí sí creo que sería una muy buena marca que eso seríamos con el guardia falta ya lo sabes aquí está tu oportunidad de onda te garantizamos que tus ventas van a volar en qué dirección no sabemos si tuviera parche usaría lentes podrías usar uno de esos lentes que tiene black un lado o usarías un monóculo o usaría un parche y un monóculo los monóculos son incómodos son súper incómodos además tienes que estar así todo el tiempo hay unos que tienen un gancho en la nariz entonces el monóculo con el gancho no yo no te veo usando monóculo no 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 yo creo que usaría lente de contacto o sea si ya digamos que pierdo todavía más metro si pierdo un ojo si algún día pierdo un ojo usaría parche la verdad es que usaría parche y lente de contacto yo lente de contacto porque el otro ojo obviamente no se va a arreglar solo ya lo saben entonces si Adrián pierde un ojo se va a volver metrosexual qué pedo qué pedo bueno esperemos que no ojalá uno pierda un ojo anda tiburón sabes que parece wey parece que en realidad Kirby se comió a Rafa y está utilizando el cadáver decapitado de Adrián para ser Psycho Cruiser está puerco el asunto está puerco este es el gris yo soy un hobbit y está Sir Toit con nosotros y dice señor es el gris ¿en dónde estamos? nos preocupéis Sir Toit en un momento lo recuerdo I have no memory of this que pinche torre delate de la verga es horrible sí 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 I know este idiota este idiota dice gordos mi mamá estaba en la sala conmigo mientras veía un video en Twitter donde suben clips suyos y se me ocurrió abrir uno donde ese dice que la elección sabia es sano y mi jefa me dio la mirada de qué verga estás viendo degenerado fun times fun times este idiota casi casi como ver Neon Demon con la abuela así es creí haberlo visto meterse ahí pero creo que no quepó por la puerta mi mamá me dijo que no fuera para allá solo termina solo termina y ya ay güey en la pinche concha de la terminal y estoy como vete mamá hacer de mierda digamos que lo tratan de hacer con cierta que tenga cierto sentido todo es esclavo de pinche entonces por supuesto que es un ay ya chavs no mames se te siente con tus mamadas se te siente con tus mamadas bájale mames pinche cabrón bájale tu esmadre o sea güey apágalo un rato bájale dos rayitas ¿no? y cuarto de pronto ¿qué hizo la perra? ¿brincó la shiel? sí la computadora brinca cosas no sabía ¿qué pedo? no mames ¿qué pedo? pinche Luigi Neo no mames ustedes lo vieron está grabando voy a prender su estrellita el cabrón no seas mierda pues tío mejor el cupan pinche bandas ustedes lo vieron son testigos son testigos de esta mierda son testigos de esta chingadera pongas tu hongo en la cara chingas tu madre no seas cabrón ni modo ya me rebasaron varios yo ese sí tú dale no seas tú el adrián special no otra 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 bro otra vez siempre choco ahí puta madre ¿qué está pasando? ¿qué pegó? todo no importa tú sigue yo ya no te puedo ayudar oh fucking skank no 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 mames no mames no mames estos cabrón me tienen como bola de pimpo no mames no me dejan no me dejan en paz es que ¿qué pedo? ¿para qué te sirven los ítems en este maldito juego si se la pasan saltándolos hijo de puta ya la aprendí ya la aprendí ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer al respecto? shit y otra vez felicidades perdedor ya deja de aventarme ay sí yo sí lo salto fuck you ahhh bendito Rafa lo siento es que me pasó el efecto no estoy viendo tu pantalla créeme créeme que no está viendo tu pantalla chavos me pasó el Adrián estoy lidiando con mi propio infierno me pasó el Adrián no mames es que esos bienitos de mierda ¿quién se le ocurrió esta pista? me llamó bueno fuck him no sé la verdad ¿me chicaste? es mi puto te toca cochambrosa el tío Luigi ahí sí le vas a pegar te digo que hacen esa mamada un cheneo style de mierda snap snap tienen ojos en la nuca ándele ándele pero el bitch special te voy a cagar un hongo en chinga reacción time what is that? you don't have it ahí va la estrella bueno tú can play that game ya no importa si te la gastas wey y no lo tocas vale verga no mames quiero mi mamá las pinches jugadas luego del chavos horípica así como son si a huevo estamos chaps son solo dos lugares chingados that was Spanish shaggy ha 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 hee ha 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 ha